Muy bien, en la clase de hoy entonces vamos a hablar sobre el fémur. El fémur pues como pueden observar es un hueso largo, es un hueso par y si es par pues es asimétrico que forma por sí solo el esqueleto del muslo. Este hueso de acá es el hueso más largo, más pesado y más resistente ya que tiene que transmitir el peso de todo el cuerpo desde la cadera hacia la tibia. Su longitud es aproximadamente un cuarto de la estatura de la persona, entonces poniéndome a mí de ejemplo que mido un metro setenta y siete, mi fémur tiene que medir alrededor de cuarenta y cuatro centímetros. Este hueso de acá pues se está articulando hacia arriba con el acetábulo del hueso coxal con el cual forma la articulación de la cadera o coxofemoral. Y hacia abajo se articula con la rótula y con la tibia, mucho ojo que no se articula con el peroné. Y bueno pues a este nivel forma en cambio la articulación de la rodilla. Como otro dato relevante acerca de la etimología, la palabra fémur viene del latín, bueno antes fémur, el nombre fémur lo pusieron porque es el único rasgo del miembro inferior que se puede diferenciar entre un hombre o una mujer o lo que más resalta. Eso fue lo que pude encontrar en un poco de historia sobre el término, porque antes el término era femiris, de ahí salió la palabra fémur, ¿sí? Y bueno, eso como una pequeña explicación. Ahora, como todo, si entramos en materia, lo más importante, como todo hueso largo, lo que vamos a estudiar va a ser un extremo superior o epífisis proximal, un cuerpo o diáfisis y un extremo inferior o epífisis distal. Entonces comenzaremos describiendo al cuerpo. Entonces, el cuerpo del fémur, como ustedes pueden observar en este corte de acá, posee la forma de un prisma triangular, literalmente en esta misma disposición. Entonces en él vamos a describir tres caras, donde vamos a encontrar una cara anterior, una cara lateral o posterolateral, que es la que está acá atrás, y una cara posteromedial o simplemente medial. De igual manera, tenemos tres bordes, que va a ser un borde posterior, el más importante, y dos bordes laterales, que no tienen nada de relevante a describir. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en la primera cara, en la cara anterior? Como ustedes pueden observar, pues la cara anterior es convexa, es lisa, y lo más importante es que en sus tres cuartos superiores, como observan acá de rojo, va a prestar inserción a este músculo de acá, que corresponde al músculo vasto intermedio. Uno de los fascículos del cuádriceps femoral, mientras que en su un cuarto inferior, va a estar prestando inserción a un pequeño músculo, que acá lo estoy señalando, conocido como el músculo articular de la rodilla, o músculo tensor de la vaina sinovial. Luego tenemos a las caras medial y lateral, ambas separadas por este potente borde, conocido como borde posterior o línea áspera. La cara medial es convexa, es lisa, y como ustedes pueden observar, no hay nada de color rojo, y es porque en esta cara no se inserta ningún músculo. La cara medial del fémur está desprovista de inserciones musculares. Contrario a lo que sucede con su cara lateral, acá la podemos observar, la cual va a prestar inserción en casi durante toda su extensión a este músculo de acá, que corresponde al músculo vasto externo o vasto lateral. Mucho ojo con ese detalle, esa es la única diferencia. La cara medial no presta inserción a ningún músculo, y la cara lateral presta inserción al vasto intermedio. Vasto intermedio, ahí me equivoqué, presta inserción al vasto intermedio. Vamos ahora con los bordes. Como yo les había mencionado, tanto el borde lateral como el borde medial en realidad son casi inexistentes, porque son poco marcados, son romos, son convexos y sin importancia. Y es por esto que de esta manera podemos considerar al único borde verdadero del fémur como el borde posterior. Que como ya les dije, se lo conoce como la línea áspera, que es una estructura longitudinal, gruesa, saliente y rugosa, la cual se encuentra dividiendo ambas caras medial y lateral del fémur. Ahora, si nosotros hacemos zoom en esta línea áspera, podemos observar que existen demasiados músculos que se están insertando a este nivel. Y es por eso que he hecho una imagen esquemática bastante útil, que es lo que suelen tomar. Así que mucho ojo. Entonces, esto dice así, la línea áspera va a estar formada por dos labios, un labio medial y un labio lateral. El labio medial va a prestar inserción al vasto medial, mientras que el labio lateral pues va a prestar inserción al vasto lateral. El espacio que se encuentra comprendido entre ambos labios es lo que se conoce como el intervalo o intersticio de la línea áspera, en donde se van a estar insertando cuatro músculos, que son el aductor magno, el aductor largo, antiguamente conocido como aductor mediano, y el aductor corto, antiguamente conocido como segundo aductor, y el aductor largo se lo conoce en cambio como primer aductor. Esa es la terminología antigua, pero ya bueno, no me hagan caso. Esa terminología ya es obsoleta, tenemos que dejarlo a un lado y llamarla como la acabo de mencionar, ¿no? Aductor largo, corto y magno, y aparte de eso pues también se está insertando la cabeza corta del bíceps femoral. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo se están insertando estos músculos acá? Y aquí viene la imagen esquemática. Entonces, en todo el centro de este intervalo de la línea áspera encontramos al músculo aductor magno. Medial a este, pero hacia arriba tenemos al músculo aductor corto, y hacia abajo pues tenemos al músculo aductor largo. Y lateral, a la misma inserción del músculo aductor magno, tenemos a la cabeza corta del bíceps femoral. ¿Sí? Entonces, por así decirlo, el aductor magno está en todo el centro, literalmente en todo el centro del intervalo de la línea áspera. Ahora, ¿qué sucede? Nuestra línea áspera hacia arriba y hacia abajo se va a estar trifurcando hacia arriba y bifurcando hacia abajo. Muy importante. Entonces, hacia arriba nuestra línea áspera se va a estar dividiendo en tres ramas, es decir, que se trifurca. Vamos a tener una rama lateral, una rama, esta es la rama lateral por ese caso, una rama lateral, una rama intermedia o rama media y una rama medial. Prefiero llamarla intermedia pues para que no se confundan en la terminología, ¿no? Entonces, tenemos tres ramas, ¿no? Rama lateral, intermedia y medial. En la rama lateral, ¿sí? Que es la continuación directa pues del labio lateral, esta aquí toma el nombre de tuberosidad glútea o cresta del glúteo mayor, el cual va a estar prestando inserción al músculo glúteo mayor y también al músculo aductor magno, como aquí ustedes pueden observar. Luego tenemos nosotros a la línea medial, también conocida como cresta del basto medial, que es simplemente la continuación directa del labio medial de la línea áspera. Un detalle muy importante pues es que esta rama medial pasa por debajo del trocánter menor, más adelante lo vamos a ver como pasa por debajo del trocánter menor, y se continúa hacia adelante con el nombre de línea intertrocanteria. Esta cresta del basto medial obviamente va a prestar inserción al músculo basto medial. Y finalmente pues tenemos a la rama intermedia. Esta rama intermedia que se dirige hacia el trocánter menor es lo que se conoce como la cresta pectinia. Este es el trocánter menor, ¿sí? Entonces esta rama intermedia se conoce como cresta pectinia, la cual va a prestar inserción al músculo pectinio. Ahora aquí viene un detalle muy importante. A veces no es raro observarlo, de hecho va a ser un video de práctica sobre fémur donde vamos a poder observar este detalle anatómico. Entre la rama intermedia y la rama lateral existe un pequeño tubérculo conocido como cresta del músculo aductor corto. Ahí lo tenemos. Que también pues lo describo en el video de músculos de la región medial del muslo. Ahora hacia abajo nuestra línea áspera se está bifurcando. En una línea supracondilia medial y en una línea supracondilia lateral. Acá las podemos observar. Ambas líneas supracondilias van a estar delimitando un espacio de forma triangular conocido como espacio o hueco popliteo. En el nombre actual la pueden encontrar como cara poplitea del fémur. Vamos ahora con los extremos. La epífisis proximal del fémur es bastante similar con la del húmero. En ella vamos a poder describir a la cabeza del fémur, el cuello anatómico, el macizo trocanterio formado por el trocánter menor y el trocánter mayor. Y además de esto pues también podemos mencionar al cuello quirúrgico. Comenzamos hablando entonces sobre la cabeza y el cuello del fémur. Como ustedes pueden observar la cabeza del fémur es una estructura lisa esférica que describe los dos tercios de una esfera. Esta se va a articular con el acetábulo del hueso coxal para formar la articulación coxofémural. Un detalle muy importante es que casi toda la superficie de la cabeza del fémur va a estar tapizada por cartílago articular. Excepto una pequeña porción de una pequeña depresión conocida como la fosita de la cabeza del fémur. La cual va a prestar inserción al ligamento de la cabeza del fémur antiguamente conocido como ligamento redondo. Un detalle muy importante es que en el interior de ese ligamento redondo va a estar discurriendo una arteria como conocida como la arteria del ligamento redondo. O arteria de la cabeza del fémur que proviene de la arteria obturatriz. Esta arteria es una de las encargadas de estar irrigando todo el extremo proximal del fémur. Ahora tenemos el cuello. El cuello es una estructura alargada que une la cabeza con el resto del cuerpo y con el macizo trocanterio. Y es una estructura que se encuentra aplanada en sentido antero-posterior. Lo que nos llama la atención, como en la imagen de acá, es que posee múltiples orificios que en realidad son agujeros vasculares. A través de la cual van a ingresar por ahí algunas arteriolas que provienen de las arterias circunflejas femorales medial y lateral. Para formar alrededor del cuello del fémur un circuito arterial. Vamos ahora con el macizo intratrocanterio, hablando primero sobre el trocanter menor. Esta estructura de acá es una pequeña eminencia cónica, es un tubérculo óseo que se encuentra situado en la cara posteromedial del fémur. Esta estructura de acá, muy importante, se la puede ver bien desde una vista posterior. Porque si lo vemos desde una vista anterior, no lo podremos observar del todo. Así que mucho ojo con ese detalle. Lo importante acá es que el trocanter menor va a prestar inserción a este potente músculo, que corresponde al músculo soagiliaco o músculo iliosoas. Ahora, el trocanter menor se une al trocanter mayor, tanto por delante como por detrás, gracias a la presencia de dos relieves rugosos. Hacia adelante tenemos a la línea intertrocanteria y hacia atrás tenemos a la cresta intertrocanteria. Mucho ojo y no se confundan, hacia adelante línea intertrocanteria y hacia atrás cresta intertrocanteria. Entonces, en la línea intertrocanteria, aquí señalada de verde, va a prestar inserción a la cápsula articular de la articulación coxofemoral. Aquí les viene un detalle muy importante que solo lo describe Ruggier. Y es que justo delante del trocanter menor existe una pequeña depresión conocida como fosita pretrocanteria, la cual va a estar seguida a este nivel por el tubérculo trocanterico inferior. Mucho ojo, estas dos estructuras forman parte de esta línea intertrocanteria. Pero estas porciones específicas, la fosita pretrocanteria y el tubérculo trocanterico inferior, van a estar prestando inserción al fascículo inferior del ligamento iliofemoral, conocido antiguamente como ligamento de N-Y o ligamento de Bigelow. ¿Sí? Mucho ojo con ese detalle. Ahora hablemos sobre la cresta intertrocanteria. La cresta intertrocanteria, solo se la puede observar desde la cara posterior, corresponde pues a la continuación directa del borde posterior del trocanter mayor. En esta podremos observar a esta altura un pequeño tubérculo, conocido como tubérculo cuadrado, el cual va a prestar inserción a este músculo de acá, conocido como músculo cuadrado femoral, antiguamente cuadrado crural. Vamos pues ahora con el trocanter. Acá tenemos un video para que tengan una vista 3D de este trocanter. ¿Sí? Acá tienen la cara medial. ¿Sí? Cara medial, borde anterior, borde anterior, cara medial. Por acá tenemos nosotros a nuestro borde posterior y a la cara lateral. ¿Sí? Mucho ojo y al borde superior. ¿Sí? Si es que no lo comprendieron, repitan esta parte del video. Por eso les puse esta ilustración de acá. Ahora, ¿qué es lo importante sobre el trocanter mayor? Que es una estructura cuadrilátera, aplanada en sentido transversal, donde vamos a describir nosotros un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. Y dos caras. Dos caras, cuatro bordes. Las dos caras son la cara lateral y la cara medial. Y bueno chicos, esto dice así. Comencemos entonces hablando sobre la cara lateral. Acá la podemos observar. La cara lateral pues va a estar prestando insert. Vamos a encontrar una línea oblicua, conocida como impresión o cresta del músculo glúteo medio. Acá lo tenemos y acá está señalado de azul. Cresta o impresión del glúteo medio, justo en la cara lateral del trocanter mayor. Vamos ahora con la cara medial, mucho más importante. La cara medial la estamos observando acá. Esta cara medial del trocanter mayor se haya unida casi en toda su extensión con el cuello del fémur. Pero cerca de su parte superior, nosotros vamos a describir una pequeña depresión conocida como fosa trocanterica. Antiguamente conocida como cavidad digital del trocanter mayor. La cual va a prestar inserción, es decir, la que está aquí abajo, va a prestar inserción a este músculo de acá, conocido como músculo obturador externo. Justo por encima de esta fosa trocanterica, encontramos otra depresión, pero no es tan deprimida, por así decirlo. Es más bien una impresión. Y esta impresión de acá, esta superficie rugosa, va a prestar inserción a los músculos pelvitrocantéricos que corresponde al gemelo superior, al obturador interno y al gemelo inferior. Mucho ojo con ese detalle que corresponde a esta zona de azul. Luego de esto, pues, vamos ahora a describir los bordes. Yo les mencioné que el trocanter mayor tiene cuatro bordes. Tiene un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. En el borde superior, es decir, justo acá, donde está señalado azul, nuestro trocanter mayor va a presentar una pequeña depresión rugosa de forma elíptica que va a estar destinada a prestar inserción al músculo piriforme, antiguamente conocido como piramidal de la pelvis. Su borde inferior, en cambio, se continúa con el resto del cuerpo del fémur. Luego tenemos por acá al borde posterior. El borde posterior, como yo les había mencionado, se continúa con la cresta intertrocanterica y a ese nivel encontramos al tubérculo cuadrado. Acá lo vemos. Y acá de nuevo tenemos nosotros a nuestro músculo piriforme. Y finalmente tenemos a nuestro borde anterior, que me olvidé de poner acá una imagen, pero que en nuestro borde anterior, pues, se va a insertar el músculo, en cambio, el músculo glúteo medio. En el borde anterior se va a insertar el músculo glúteo menor, perdón. Músculo glúteo menor. Finalmente, nos toca hablar sobre el extremo inferior del fémur. El extremo inferior del fémur, como ustedes pueden observar, es la parte más voluminosa de este hueso, es la parte más gruesa. Y lo que nos llama la atención es la presencia de dos eminencias articulares, conocidas como los cóndilos, que van a estar encargados de articularse con las mesetas tibiales, obviamente, de la tibia. En este extremo inferior nosotros vamos a estudiar una cara anterior, que es la que vemos acá, una cara posterior y dos eminencias articulares. Entonces, ¿qué tenemos en la cara anterior? En la cara anterior nosotros podemos observar una superficie articular, conocida como troclea o polea femoral, la cual va a estar destinada a recibir a la cara posterior de la rótula. En la parte media de esta troclea femoral encontramos un surco anteroposterior, este de acá, este surco que se lo conoce como la garganta de la troclea o surco cóndilo troclear, el cual se prolonga hacia atrás y forma esta depresión, conocida como fosita intercondilia o escotadura intercondilia. Un detalle muy importante es que a nivel de esta fosa intercondilia es donde se van a estar insertando los potentes ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla. Otro detalle más importante es que justo por encima de esta troclea, a este nivel encontramos una depresión de forma triangular, conocida como fosa supratroclear, la cual se va a corresponder con la rótula durante la extensión de la pierna. Luego podemos observar acá la cara posterior. Justo por encima de los cóndilos, en esta cara posterior, encontramos un espacio de forma triangular que ya mencioné, conocido como triángulo hueco o espacio poplítio, que va a estar delimitado por las dos ramas de bifurcación inferior de la línea áspera. Y aquí les viene algo importante. En el extremo medial y en el extremo lateral de esta bifurcación, de estas líneas supracondilia medial y lateral, vamos nosotros a encontrar un pequeño tubérculo. Del lado medial, pues nosotros encontramos al tubérculo supracondilio medial de Gruber, donde se va a estar insertando la cabeza medial del músculo gastrocnemio, conocido antiguamente como gemelo interno. De igual manera, en el lado lateral, encontramos un mismo tubérculo, este en este caso conocido como tubérculo supracondilio lateral, donde se va a estar insertando la cabeza lateral del músculo gastrocnemio. Acá lo podemos observar, ¿no? Aquí están las líneas, esta es la cabeza medial y esta es la cabeza lateral. Vamos ahora a hablar sobre los cóndilos. Tenemos un cóndilo medial que está aquí y un cóndilo lateral que podemos observar por acá. Este cóndilo y este cóndilo. Ambos cóndilos son eminencias articulares. Encontramos por encima del cóndilo medial una eminencia, esta que está acá, mucho más sobresaliente que su contraparte lateral. Esta eminencia acá se la conoce como epicóndilo medial, el cual va a presentar una pequeña depresión a este nivel que se lo conoce como la impresión del ligamento colateral tibial y obviamente pues va a prestar inserción al ligamento colateral tibial. Justo por encima de esta depresión nosotros podemos encontrar un tubérculo bastante voluminoso conocido como tubérculo aductor señalado acá de color azul, el cual va a prestar inserción a la porción isquio condilia del músculo aductor magno, que acá lo podemos observar. Por el otro lado pues tenemos al cóndilo lateral un poco más pequeño que el precedente, de igual manera este cóndilo lateral tiene una eminencia conocido como epicóndilo lateral, el cual va a prestar inserción a este nivel como pueden observar al ligamento colateral peronio. Justo por encima de la inserción de este ligamento colateral peronio encontramos a lo que ya describimos que es la fosa de la cabeza lateral de gastrocnemio y justo por debajo de la inserción de este ligamento colateral peronio encontramos un surco que es el que corresponde a este músculo de acá. Este surco de aquí se lo conoce como surcopoplitio el cual va a prestar inserción al músculo poplitio. Y bueno chicos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda pregunta sugerencia comentario lo pueden poner abajo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y sin más que decir me despido adiós.